Hola a todos, soy MrFreakyPaint Este es un especial de insuscriptores En el que voy a hacer un tutorial De como crear un texto en Cinema 4D Y luego pasarlo a Photoshop Para darle unos retoques Y bueno, vamos a empezar Lo primero de todo Lo primero que tenemos que hacer Cuando entramos en Cinema 4D Es ir a esta Es ir a esta pestaña Le damos click Y donde pone salida Vamos a salida Y donde pone ancho Ponemos 1280 Y en alto 720 Y esto en pixels Esto es para que el texto que vayamos a crear Se vea en HD Luego en guardar Escogemos la ruta donde queremos que se guarde Yo lo voy a guardar en el escritorio Voy a poner MrFreakyPaint Guardar Y el formato lo guardamos En PNG Si tenéis el Cinema 4D R10 Tendréis que guardarlo en QuickTime PNG Porque PNG no os va a salir Vale Activáis el canal alfa Y esto sería para que El texto salga sin un fondo Porque si no saldría con un fondo negro Y esto ya lo podemos cerrar Ahora Para crear un texto Vamos a esta pestaña de aquí Que pone MoGraph Le damos click Y escogemos objeto texto Y nos sale Un texto en 3D Con el objeto texto seleccionado Vamos aquí donde pone texto Y le cambiamos La palabra texto Por la palabra que queremos Que salga Voy a poner MrFreakyPaint Y En alinear Le damos click y ponemos centro Para que se vea centrado Ahora Ahora si queréis que El texto sea más ancho Solo tenéis que ir aquí Donde pone profundidad Y cambiarlo a vuestro gusto Yo voy a poner 90 Y como veis Ya es bastante más ancho Y Le vamos a poner una fuente Que siendo aquí Donde pone fuente Le dais click Y os va a salir La lista de fuentes que tenéis instalada Yo tengo bastantes fuentes Si Si queréis Si queréis La Tenéis que buscar La Buscáis Un pack En En Youtube Ponéis Fonts pack Y os va a salir Voy a escoger esta Que se llama Bebas Que es una Un tipo de letra bastante guapo Como veis A mi A menos me gusta Y ahora si queréis A este texto Le podéis Le podéis añadir Tapas Que es Yendo aquí Y donde pone inicial Le dais tapa Y le ponéis tapa con canto Y como veis Se forma un canto Alrededor de las letras Del texto Le podéis bajar un poco El radio Para que se vea más pequeño Y luego En final También ponéis tapa con canto Para que por detrás También se cree Y también lo bajáis un poquito Ahora Para añadirle color a este texto Tenemos que ir Aquí de abajo Donde pone archivo Nuevo material O si queréis Podéis poner Control Más N Y se os va a quedar Un material O simplemente darle Doble click En este panel Ahora Donde está el material Le dais doble click Vais a color Y en este cuadrito De aquí Le dais click Y escogéis el color Que queráis Y voy a poner el rojo Y Donde pone aquí Reflexión Activáis esta casilla Y el brillo Lo bajáis Hacia la mitad Y esto va a dar Como Como Reflexión Como pone En el nombre Si queréis Podéis ir tocando Algunas cositas de aquí No sé Por ejemplo La fluorescencia Es para que brille Y Algunas cosas Es ir tocando Y ahora Con este material Lo arrastramos O hacia el texto Hacia el dibujo De texto O Hacia aquí Que pone objeto texto Y se os va a pintar Así es como quedaría Renderizado Y ahora Si queréis Yendo a este botón De aquí Le dais click Y ponéis envoltura Y esto es para que el texto Quede Como curvado Ahora queda un poco feo Pero vais aquí A tensión Le bajáis la tensión A A 20 O a 30 Entonces esto Lo ponéis más grande Y queda así como Como curvado Esto ya sería un texto Simple En Cinema 4D Si queréis Podéis ir tocando Algunas cosas Ir tocando estos botones Que tienen muchas utilidades Y Es ir probando Y Ya os saldrá Ahora Para que Para que se grave Tenéis que ir a esta peseñita Darle click Y se va a renderizar Esto lo podéis cerrar Y se os habrá guardado Donde Donde Lo habéis puesto Como veis Ahora Para darle retoques En Photoshop Vamos a archivo Creamos un nuevo archivo De anchura 1280 Y de altura 720 Como antes Para que sea en HD Y Ponemos Archivo Le damos archivo Y ponemos Colocar Que es para colocar Una imagen dentro Del Archivo Escogemos nuestro texto Y le damos a colocar Ponemos enter Y ya está Ahora Para retorgarlo un poco Podéis darle Doble click Doble click Sobre la capa Donde está Vuestro texto Que sería esta Y os va a salir a este menú Y Y aquí estoy tocando un poco Como por ejemplo Esto Podéis ponerle una sombra detrás O O Algo que queda muy bien también Es activar Superposición de degradado Pero como veis Ahora queda muy raro Pero si vais aquí Donde pone modo de fusión Abrir la pestañita esta Y ponéis Superponer Superponer Si Bueno aquí si Superponer Superposición de degradado Entonces aquí Superponer Y se os va a quedar como un degradado De oscuro a más claro Que le da un toque bastante chulo Y ahora Y ahora para añadirle algunas texturas Que le dan un toque más bonito al texto Es Siendo archivo Le damos a colocar Yo tengo un GFX Pack Podéis encontrarlo en Youtube Y ponéis Y ponéis La textura que queráis No sé Voy a poner esta misma Hacéis que cubra todo el texto Que la imagen cubra todo el texto Le dais a enter Y Aquí donde pone Normal Abéis la pestaña Y ponéis Superponer Y se os va a quedar La textura dentro Del texto Ahora también le podéis añadir alguna otra Para Para darle Para darle otro efecto Voy a poner Por ejemplo esta La giramos un poco Y hacemos que cubra todo el texto Como antes Le damos a enter Y Superponer otra vez Le bajamos la opaciada un poquito Y así Más o menos Ya sería Un Un texto Retocado Con Photoshop Y creado Con Cinema 4D Y bueno Pues nada Hasta aquí el tutorial Este tutorial Espero que os haya gustado Si tenéis Alguna pregunta La dejáis En los comentarios Y os la voy a responder Y Seguramente El próximo tutorial Lo haré Cuando tengamos Cuando tenga 150 suscriptores Que espero llegar A esa A esa cifra Y pues nada Esto ha sido este tutorial Y adiós Que si no 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 No